Es que esto es revolucionario. El fin que no digamos, ¿va? El fin que no digamos. ¿Sacá pena? Sí, yo le voy a hacer uno para allá. ¿Sí? Sí, eso tiene. Eso es. ¿Sacá pena? Aquí viene la otra. Aquí viene la otra. A ver, se la cuenta de todo el mundo. Dame la parte. ¡Tinker! ¡Vamos! ¡Vente a la patita! Sí, a la patita. ¡No, no, no! A ver, acá viene la. ¡Boni, eres muy brutal! Toma, cariño. Sí, sí. Muy bien, la patita. ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Hola, patita! ¡Hola, patita! ¡Hola, patita! ¡Muy bien! Toma, mira. ¿Boni? ¿Ven, boni? ¿Vamos? No. ¿Ven, boni? ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! La vela es más tranquila que tú, ¿eh? ¡Boni! Muy bien. Las dos, las dos. Eso. ¿Vamos a la patita? La otra. ¡Poni! La otra. ¡Poni! ¡Esta patita! ¡Toma! ¡Esta patita! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, corre un poquito! ¡Acapela! ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! 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 ¡Acapela! ¡No! ¡Acapela! ¡Cama! ¡Cama! ¡Acapela! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Venga, vamos Vamos Muy bien, acapella Venga, corre un poquito con los demás Muy bien